El elemento de transporte Turf Roller contribuye al transporte desenrollado de rollos de césped artificial ahorrando esfuerzo. Su extraordinaria capacidad de giro le permite la alineación perfecta de los rollos para su instalación. El levantamiento de los pesados rollos se realiza de forma fácil y segura. Su sistema hidráulico manual eleva y desciende el material economizando energía. El peso de los rollos se traslada uniformemente sobre sus ocho ruedas ligeras dimensionadas y de baja presión neumática. Con sus ejes sincronizados se puede desplazar el elemento en cualquier dirección. Otra ventaja del Turf Roller es su facilidad de transporte. Gracias a la longitud de montaje variable de su barra, se pueden instalar rollos desde 1 a 5 metros de ancho. Con el Turf Roller se realiza el transporte e instalación de los rollos de césped artificial con ahorro de tiempo, fuerza y personal. Turf Roller de SMG. Simplemente inteligente. ¡No hay triunf forces que se acercaban a quality durable into your plate! ¡No hay triunfes! ¡No hay triunfes! ¡Y tu mejor cual no se schemen! ¡Papá Allsto! ¡No hay triunfes! ¡Nosotros ellos ya! ¡No hay triunfes! Uno, los pernos te despon operation�, tusculpa y otrosVR ¡No hay triunfes! Gracias por ver el video.